Bienvenidos a su segundo espacio informativo de Noticiel.mx, con lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y damos paso a las noticias. La intención de los foros que organiza el Congreso de Jalisco es nutrir la iniciativa de Ley sobre Desaparición Forzada de Personas. El Congreso del Estado abrirá los foros para copiar propuestas y nutrir la Ley sobre Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco, así lo señaló el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Salvador Caro Cabrera, quien refiere que estos foros incluso se llevarán a otros puntos del Estado de Jalisco. Otra aportación importante lo que se acaba de decir es que los foros que se habrán de realizar en las próximas semanas no solamente tienen que ser aquí en Guadalajara, sino que nos podemos dar la oportunidad todos de realizarlos en las distintas regiones del Estado, diputado o presidente. La intención es tener en lista esta legislación para cumplir con las propuestas que hizo el gobernador del Estado que conllevan también un presupuesto que no tiene ninguna entidad en el país. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Los restauranteros se dijeron respetuosos y cumplidores de la Ley Antirruido que puso en marcha el Ayuntamiento de Guadalajara. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Jalisco refiere que apoya los operativos que hace el Gobierno Municipal de Guadalajara para contener el ruido. También afirma que su gremio ya ha estado trabajando en el control de sonidos. No somos los principales generadores de ruido, siempre hemos trabajado con normas, con leyes. Nosotros estamos acostumbrados perfectamente a trabajar a 65 y 68 decibeles como lo marca la norma oficial mexicana desde hace muchísimos años. Por otra parte, el líder de los restauranteros refiere que este trabajo debería también de hacerse con otros mayores generadores de sonido. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En temas de seguridad, fue vinculado proceso por el delito de feminicidio Jesús N. de 37 años, quien el pasado 20 de marzo asesinó a Golpesa Suijastra, menor de edad, en Jocotepec. La Fiscalía del Estado logró que Jesús N., de 37 años de edad, fuera vinculado a proceso por el delito de feminicidio, quien es señalado de causarle la muerte a Golpes a Suijastra en hechos registrados en el municipio de Jocotepec. De acuerdo a la carpeta de investigación, los hechos sucedieron el pasado 20 de marzo del año en curso, cuando elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Jocotepec atendieron un reporte donde mencionaban que una mujer menor de edad había sido víctima de agresiones a golpes por parte de su padrastro. Los uniformados llegaron a una vivienda de la calle Vicente Suárez en la población del Molino, quienes fueron informados que el presunto causante intentaba huir del lugar, por lo que fue detenido de inmediato por los policías municipales. Para Noticiel.mx, Luis Eberardo. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. En el fraccionamiento Villas Terranova, en Tlajumulco, fue detenido un sujeto mientras ordeñaba un ducto de Pemex. Policías de Tlajumulco detuvieron a un sujeto que fue sorprendido mientras ordeñaba un ducto de Pemex. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del fraccionamiento Villas Terranova de Tlajumulco de Zúñiga, donde provocó una fuga de combustible. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En los deportes, sin mucha dificultad, Manchester City venció 2-0 al Cardiff City y le arrebató el liderato de la Liga Premier al Liverpool. El Manchester City venció sin mayores dificultades al Cardiff City por 2-0 en partido correspondiente a la fecha 32 del balompié inglés, por lo que le arrebató el liderato general al Liverpool del técnico alemán Jürgen Klopp. Las anotaciones del encuentro estuvieron a cargo de Kevin De Bruyne al 6 y Leroy Sané al 44, quien consiguió su gol número 15 de la campaña actual. Con este resultado, los dirigidos por el timonel Jobset Guardiola recuperaron el primer lugar general de la Premier League al sumar 80 puntos y superar por uno a Liverpool, en tanto el Cardiff se estancó en la antepenúltima posición general con 28 puntos. En los espectáculos, la actriz española Paz Vega dará vida a la nueva versión de Catalina Krill, quien María Rubio inmortalizó en Cuna de Lobos. Catalina Krill, una de las villanas más emblemáticas en la historia de las telenovelas latinoamericanas, quien infundió temor en los años 80 en Cuna de Lobos, regresará a la pantalla chica en una nueva versión, cuyo papel estuvo a cargo de María Rubio y ahora fue encomendado a la española Paz Vega. Televisa confirmó la participación de la actriz internacional en esta grabación que forma parte del proyecto Fábrica de Sueños, una antología de dramas seriados en formato de 25 capítulos, en cuya primera fase comprende 12 títulos que reviven y actualizan las telenovelas más exitosas de las últimas décadas. La versión original de Cuna de Lobos fue escrita por Carlos Olmos y producida y dirigida por Carlos Telles. Fue protagonizada por Gonzalo Vega y Diana Bracho y tuvo actuaciones estelares de Rebeca Jones y Alejandro Camacho. Ahora, la nueva versión estará a cargo de la productora mexicana Giselle González. Hasta aquí llegamos con el reporte, lo invitamos a seguir bien informado a través de nuestras redes sociales y el portal noticiel.mx. ¡Suscríbete al canal!